¡Uy, qué linda esta para el tercero Vergesio! ¡Mirá Berni, mirá Berni, mirá Berni, mirá Berni! ¡Sí, Romeo, sí, Romeo, sí, Romeo! ¡Romeo, el Chaco! ¡Gol! De San Lorenzo, los 30 minutos. De rebote, de rebote ingresó. Señoras y señores, el partido está 3 a 0 para San Lorenzo de Almagro. Vergesio quiere habilitar a Romeo para que Romeo convierta. ¿Cuál es la posición del 9? Perfectamente habilitado el ex hombre de Estudiantes de La Plata, que después no va a poder definir. Y quien viene acompañando por la derecha es el ex Racing. El Chaco Torres se encuentra con el regalito, casi de rebote. Primer gol en su carrera para este número 4. San Lorenzo que juega mucho mejor que Argentinos, gana 3 a 0. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!